No quiero estar sin ti Si tú no estás en la gente Si tú no estás aquí ¿Qué está dentro? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabré que Dios no va a entender ¿Por qué te va a dar? ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pleno ya! Si tú no estás aquí ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Sabrás ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote?